¡Presentamos el sexto combate de la noche dentro del PSOF Wester, que es al salto de 3 minutos! ¡Presentamos el esquina rosa desde el grupo 0 Montaño de Amrofales Guayra! ¡Presentamos el sexto combate de la noche dentro del PSOF Wester, que es al salto de 3 minutos! ¡Presentamos el sexto combate de la noche dentro del PSOF Wester, que es al salto de 3 minutos! ¡Presentamos el sexto combate de la noche dentro del PSOF Wester, que es al salto de 3 minutos! ¡Presentamos el segundo paso de la noche dentro del PSOF Wester, que es al salto de 3 minutos! Gracias. 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 ¡Bravo! 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 ¡Genial! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chico! ¡Venga, arriba! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Seguros! ¡Buenas! ¡Tercero y último asalto! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Resultado de este combate! ve el peor por puntos Esquina Azul ¡Azul! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!